¿Qué tal amigos de Agrocreps? Es un placer y un gusto saludarles de nueva cuenta. Mi nombre es Iván Tetla Bermúdez. El día de hoy vamos a hablar de un órgano muy importante en las plantas y es precisamente el tallo. El tallo tiene diferentes funciones dentro del organismo de la planta y una de las características principales que presenta esta planta o cualquier planta es que en su mayoría crecen de manera adversa a la gravedad. Esto en botánica y en agronomía se conoce como geotropismo negativo. Digo, a diferencia de las raíces que tienen un geotropismo positivo, es decir, que van a favor de la gravedad. Bien, entrando de lleno a lo que es la estructura como tal del tallo, sabemos que existen en el ambiente o en el medio diferentes tipos de tallo. A su vez están clasificados por su estructura. Hay tallos leñosos que generalmente son los que conocemos a mayor escala. Dentro de ellos, bueno, la función principal es que sostener los órganos aéreos de la misma para darle esa estructura. Bien, amigos, quiero presentarles un tallo que generalmente todo mundo conoce o todos conocemos que su estructura, como les comentaba, es leñosa, prácticamente las características de un árbol. Y el objetivo, obviamente, principal es sostener las hojas que, bueno, dentro de este cultivo o de esta planta tienen una función importante, que es la fotosíntesis. Sabemos perfectamente que dentro del tallo circula esa savia bruta, que posteriormente vas a ser savia elaborada, que es a través de la fotosíntesis el fenómeno químico que surge de la radiación solar para, obviamente, llegar esa fuente de energía a todos los órganos y esta planta pueda cumplir con sus funciones básicas. Bien, dentro de los demás tallos conocidos tenemos también otro que es semileñoso. Generalmente, este tipo de tallos necesitan de otro objeto para sostenerse, ya que, por ende, de la situación, ellos no tienen esa facilidad de ser rígidos, a diferencia de los árboles. Normalmente, este tipo de tallos encontramos plantas trepadoras y dentro de los cultivos están el chayote, el maracuyá, entre otros. Esta es una planta de ornato que, al final, bueno, necesita de este sostén para poderse desarrollar. Bien, otro de los tallos también conocidos en el medio ambiente son los tallos rastreros, son semileñosos también y estos están estructurados por espacios o entrenudos y, posteriormente, de ahí emergen lo que son las hojas para cumplir la fotosíntesis de este organismo. Dentro de los cultivos que podemos encontrar con esta estructura de tallo rastrero están los cultivos como las cucurbitáceas, en este caso, el melón, la sandía, la calabaza, entre otros. Este es una gramínea, es un pasto convencional que crece alrededor de los jardines. Bien, amigos, es así como informamos parte de lo que es un organismo importante dentro de las plantas o de los cultivos. Si te gustó nuestro video, recuerda dar like y compartir. Saludos, nosotros somos Agrocreps. Agrocreps, soluciones para un campo más productivo.